de escuchar en este momento el audio donde carolina jaume a la abogada tiktok y dice deje de estar hablando de mi agarrándose también es la abogada tiktok que habla de gente famosa porque no tiene de que más que hablar le pido por favor no haga uso de mi imagen para hacerse conocida abogada tiktok así me pasaron su número como abogada tiktok lo siento mucho no sé cómo se llama ya ya voy a recordar espero por favor que borre que borre las y que ha puesto de mí y de mí a un esposo muchas gracias nadie le ha pedido su opinión nadie le ha pedido que se meta conmigo abogadita gracias muchas gracias y por cierto ya nos estamos arreglando y lo que ha dicho la vamos a hacer quedar mal ok ahora vamos a escuchar lo que la abogada le responde la abogada tiktok no se le hizo así para nada dijo me sigo agarrando y soy donde más te duele y volvió a hablar del tema y puso un ejemplo sobre la mesa que sucedió en argentina indicando que los ecuatorianos periodistas ecuatorianos no deben de tener miedo porque ellos son personajes públicos estamos hablando de alguien que está exponiendo su vida el problema es que si yo vengo y hablo de la señora que no sé quién es no la conozco no me ha dado ningún derecho para hablar de su vida privada allí hay pito veamos bueno les cuento que hace poco fue agredida verbalmente por una persona del medio una persona conocida considero que esta persona si es famosa al menos en el ecuador todo esto a razón de una publicación que hice en mi tiktok en donde daba mi opinión técnica jurídica sobre un tema que está atravesando este personaje y que ha causado cierto interés a nivel nacional esta persona me llamó me envió notas de voz y me envió mensajes de texto diciéndome ciertas cosas en tono despectivo como te voy a hacer una parodia te voy a hacer quedar mal abogadita abogada tiktok mi marido se va a encargar de ti me pareció incluso curioso que se burló de mi manera de vestir me dijo bien vestidita te veo en las redes sociales y me mandaba emojis stickers así como burlándose en fin esta persona me llamó a exigirme que baje inmediatamente mis vídeos en mis redes sociales o caso contrario me amenazó con iniciar una acción penal en mi contra por hacer uso de su buen nombre e invadir su privacidad obviamente me negué a hacerlo y yo les voy a dar una información muy importante información que va a servir para aquellas personas que trabajan en la prensa en temas de farándula que muchas veces tienen temor de dar su opinión de dar un feedback de hacer un reportaje por miedo al poder adquisitivo político que represente aquella persona pública de la cual van a hacer una opinión porque hago énfasis en la palabra público no sé si ustedes habrán escuchado sobre este caso muy importante en la corte interamericana de derechos humanos el cual tuvo un impacto grandísimo a nivel latinoamérica se trata del caso fontevecha y de amico no sé si lo estoy mencionando bien versus argentina en este caso estos periodistas estaban tratando de reclamar sus derechos porque habían sido sancionados por jueces argentinos por haber publicado una noticia relacionada a la vida privada del expresidente de argentina el señor nene adivinen que los periodistas ganaron este proceso en la corte interamericana de derechos humanos y la razón en síntesis fue la siguiente la corte interamericana de derechos humanos ampara sí el derecho a la vida privada pero también ampara el derecho a la libre expresión y que dice la corte interamericana sobre las personas que hacen opiniones sobre la vida de personas que son figuras públicas la corte dice que la gente sí tiene derecho a hacer opiniones sobre personas que se someten al escrutinio público es diferente dar una opinión sobre una persona que no hace su vida privada pública por ejemplo yo no puedo venir a tiktok hablarles sobre temas íntimos familiares de mis clientes que no son famosos porque ellos simplemente no han querido someter su vida al escrutinio público se dedican a otros oficios no a temas de farándula no a la televisión no a la política etcétera para aquellas personas que trabajan en la prensa en la farándula en el periodismo sí pueden hacer sus opiniones sobre personas públicas siempre y cuando lo hagan con responsabilidad lean la sentencia de la cual les estoy hablando de la corte interamericana de derechos humanos fontevecha de amico versus argentina es una sentencia muy interesante y les va a servir para defenderse en caso de que venga alguien conocido a querer intimidarlos o amenazarlos con demandas o denuncias sin sentido son personas sometidas al escrutinio público y claro que existe el derecho de libre expresión abogada de tiktok abogada de tiktok así es, no, nuestra abogada aquí es no, ya queremos una ya legales abogada de tiktok, vean, ustedes los que están ahí detrás, esos famosillos que hacen los hay que porque han hablado del niño, los niños que se tiran al piso, se hagan aventuras que desencallados ya escucharon la razón si son públicos tenemos derecho a hablar de ustedes porque ustedes mismos nos dan la ventana nos abren la puerta para opinar porque muestran y ventilan sus cosas en las redes sociales entonces, nosotros hacemos farándulas, que es lo que les pasa, ya aprendan entonces, si son públicos, si ustedes exponen su vida, todos tenemos derecho a invitar, mucho más nosotros que somos comentaristas de farándulas y que estamos en este negocio de tiempo, así que lo mejor que tienen que hacer es quedarse calladitos y no exponer nada si no quieren nada ¿Dónde está la mentira? eso si le digo a la abogada de tiktok, no crean que la joven sea una perita de insulta y que se va a quedar así nomás con su esposo, cuidado, cuidadito porque la joven alguna cosa, alguna garra por allá debe sacar, entonces su defensa es decirle que si bien no le conozco el nombre, será de guapa me encantó esta clase gratuita que nos ha dado la abogada tiktok en este momento para todos los que pertenecemos a este medio y justamente en la farándula nacional que por cualquier comentario que uno dice salen por ahí uno o dos a perder el tiempo a los juzgados denunciando y demandando, ahí está la respuesta que le tenemos todos aquellos que andan demandando pero en cuanto al caso de Carolina la verdad es que me preocupa el hecho de que ella se haya tomado tan a pecho el comentario de la abogada y que haya enviado estos audios de realmente para mi desubicado donde habla de su aún esposo de Alan Sen cuando todos sabemos que existe ya un divorcio hace rato que no tienen nada e incluso habla que van a volver y que la va a dejar mal, entonces yo si creo que Carolina debería y que lo digo siempre sentarse a pensar cada cosa que va a hacer o que va a decir porque a la larga todo esto le sale en contra a ella, como te vas a poner a pelear con una abogada que se sabe la ley al revés y al derecho y que sabe que lo que dice es con base y fundamento además de que ella hizo un comentario realmente jurídico en base a distintas situaciones que se da por el tema de la violencia intrafamiliar entonces Carolina relájate, este tiempo es para que tú te lo tomes con tranquilidad enfócate en tus hijos, enfócate en ti misma de que toda esta situación a la única que le está pasando factura es a ti porque mira ahora no estás en la televisión y yo considero particularmente que eres uno de los grandes talentos de nuestro país versátil que puede hacer lo que sea y que siempre da de qué hablar pero esta vez estás dando de qué hablar y estas cosas te están dañando a ti como mujer, como madre, como todas las cosas que tienen que ver con una mujer o como un ser humano entonces párale, realmente relájate y ya deja la polémica se supone que para eso fue que se iba a alejar de las redes sociales para encontrarse en sí misma bueno, yo todavía no entiendo qué parte de la recomendación que le da la abogada TikTok a Carolina le afecta o cuál es la parte que le molesta porque ella da una recomendación que todo lo que dice, si lo toma para su bien, le va a sumar son pautas para que luego ella las pueda aplicar en todo caso, si hay alguien que queda mal en esta situación sería la abogada de Carolina porque la abogada TikTok le está diciendo entre letras o entre líneas lo que podemos leer es que su asesoramiento legal no es bueno porque si Carolina sale a hablar cada cosa y eso en lugar de ser favorable no le es favorable está siendo mal asesorada y le dice que quien debería hablar es la parte legal porque son términos legales lo que hay que exponerse entonces, no comprendo aquí cuál es la molestia Carolina y que se tome el tiempo de llamar, exigirle, amenazar a alguien que te está haciendo una recomendación lo que te sume, como ya lo dije perfecto, tómalo y lo que no, no aquí la única que la dejan mal parada es a tu abogada porque entre líneas le está diciendo usted no tiene una buena asesora legal 9 y 33